Desde Palacio Nacional para todos los medios de comunicación y la ciudadanía, informándoles de parte del Comité de Temaca, Cacico y Palmarejo contra la presa del Zapotillo, que hemos viajado a la Ciudad de México para entrevistarnos con el licenciado Cárdenas Batel y también con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, y también hemos estado con personal de Conagua. Esto de acuerdo a lo que se quedó con el presidente de la República en la reunión del 12 de agosto de 2019 y ya superando la pandemia, retomando los trabajos para realizar una revisión de fondo profunda sobre el proyecto del Zapotillo y más que nada para estar trabajando en las propuestas de alternativas para una gestión social del agua. La búsqueda es una revisión integral del proyecto de abastecimiento de agua para Jalisco, para Guanajuato y que de alguna manera cualquier proyecto que se vaya realizando, que sea con apego al respeto a los derechos humanos que ya está manifestado en las recomendaciones de derechos humanos del Estado de Jalisco, tanto en la 35 diagonal 2009 como en la 50 diagonal 2018. Las comunidades de Temacapulín, Cacico y Palmarejo también nos unimos a las demandas de los productores de los altos de Jalisco contra el trasvase de agua a León, Guanajuato y más bien contra la privatización del agua y una gestión integral de este recurso natural. Estaremos aceptando mesas de trabajo en los próximos 15 días y no vamos a permitir que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato presionen de ninguna manera al gobierno federal ni a las comunidades para promover el proyecto del Zapotillo que es violatorio de los derechos humanos y que favorece la corrupción en el tema hídrico. La reunión que tuvimos con las diferentes instancias del gobierno federal fue muy productiva y muy importante. Se planteó también de parte del coordinador Lázaro Cárdenas Batel la posibilidad y la disposición de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador visite las comunidades. Pero lo principal es que en 15 días empieza el proceso de revisión integral en donde todas las partes, es decir, gobierno federal, gobierno de Jalisco, gobierno de Guanajuato, productores de Jalisco y comunidades afectadas se sentarán en igualdad de condiciones y de circunstancias para exponer sus diferentes argumentos. Bueno, una de las cosas que también nos comprometimos es hacerle llegar más información al presidente y a las autoridades para esta revisión integral del proyecto y una cosa importante que se nos reiteró es el compromiso del presidente de que las comunidades no van a ser inundadas. Eso es un mensaje clave que nosotros queremos reiterar porque pues eso no se ha modificado y creo que las mesas de trabajo nos van a ayudar a la búsqueda de soluciones alternativas para este conflicto desde ya 15 años.